Habla. Ocurrió en La Plata. Viste que la semana pasada hablábamos de lo que sucedía en un aula, en diferentes aulas, en la provincia de Córdoba y en Neuquén. Esta vez ocurrió en La Plata. Yo digo que la gente está muy nerviosa. De verdad, uno va por la calle y se nota... La gente está mal, está loca. ¿Eh? La gente está como loca, está mal. Sí. No, no, sí, están todos... No sé si les pasa a ustedes que se pelean cuando manejan o cuando van caminando y demás. No, no, no. No mientan, digan la verdad. ¿Quieren que cuente todo lo que dicen? Por favor. No, tratamos de que no. Una mujer, en este caso, en las calles 58, entre 12 y 13, se bajó del auto. Mirá cómo se bajaba del auto. Primero cruzó una de las mujeres. Cruzó, la verdad, que por la mitad de la calle. Y cuando se bajó del auto, le tocó sus hijos adentro del auto mientras la esperaban. Esperaban todos. Allí se ve. Ve cómo le toca el vidrio. Ese es el primer llamado a atención. Y miren cómo la otra, la que maneja, se baja. Le pone un cachetazo. No, le la tira al suelo, además. Además. Mirá. Vos sabés que tuvo que estar enterrada después. Terrible. ¿Pero por qué? ¿Porque le pidió? Porque le tocó el vidrio del auto. Sí. Ella cruzó mal. La otra, algo debe haber reaccionado. La señora fue y le tocó el vidrio del auto llamándole la atención. La gente está loca. Además, nadie hace nada. Eso es lo más preocupante. Mariano, te lo pido, por favor. Te vas a decir, te intentas. Nadie hace nada. Todos los que están alrededor, es una prueba de fuego esta. Estamos alterados. Después de la pandemia, Bobby. Hay que contar hasta 10 antes de pelearse, porque no sabés cómo poder reaccionar. No, y aparte, no sabés con qué loco te topás. Mirá los que tenemos arriba. Imagínate esto de arriba. Y están ahí encerrados. Bueno, ¿cómo tengo el...